Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Ey! ¡Ey! Disculpe, ¿me puedes hacer un macito mezclado bien, bien mezclado con hielo, por favor? Sí, un macito, un macito, pero no tan grande, o sea, más o menos. Perfecto, perfecto. Ea, ea, pa' que tú lo sientas. Ea, ea, aquí ya estoy puesta. Ea, ea, aquí ya te agarro de cabeza. Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta. Ea, ea, pa' que tú lo sientas. Ea, ea, aquí ya estoy puesta. Ea, ea, y yo te agarro de cabeza. Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta. A mí no me gusta que me digan nada, cuando me desvelaba y quería estar en mi cama. Tenía que ir a trabajar todos los fines de semana, pero está bien porque ganaba y me molaba. Tú dices que yo soy la mala, que te engañaba y no me comunicaba. Ea, ea, ese era el tú que no supo decirme la cosa en la cara y que yo siempre soy la mala. Ea, ea, pa' que tú lo sientas. Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Ea, ea, pa' que tú lo sientas Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Tú a mí me estás tentando Pero aquí sola quemando Yo cojo el mando Y si te gusta pues nos vamos Tú a mí me estás tentando Pero aquí sola quemando Yo cojo el mando Y si te gusta pues nos vamos Ea, ea, pa' que tú lo sientas Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Ea, ea, pa' que tú lo sientas Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Ea, 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 ee, ee ee Ea, ee, 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 ee para que se pongan a bailar a gozar, a disfrutar Murillo el Grillo On the beat Isaac Pancake On the beat Pieri On the beat